Luego de inaugurar la cancha de fútbol rápido con pasto sintético de la comunidad de Tacualeche, el gobernador del estado Miguel Alonso ratificó el compromiso de su administración para aumentar la infraestructura deportiva en la entidad. La entrega de esta cancha de fútbol de pasto sintético, una cancha que también, como todo, abonará a la recreación, a la práctica deportiva, a la prevención también de la violencia, de las adicciones, porque hemos desarrollado una inversión en infraestructura en todo el estado sin precedentes en Zacatecas, en canchas, en espacios deportivos, en mejoramiento de unidades deportivas existentes, pero que habían caído en abandono, y que hemos estado también impulsando el equipo de fútbol minero, cierto tipo de acciones que benefician a la población, también con las visorías, las visorías en los municipios, para que los jóvenes y niños que les guste el fútbol, también a través de este equipo de fútbol zacatecano mineros, puedan también participar y con ellos involucre a los municipios del estado, se han visitado, ¿cuántos municipios ya Martín? Tres municipios, hoy van a Villidalgo y van a seguir visitando municipios, vendrán el próximo martes al municipio de Guadalupe, para que también quien tenga ese talento y esas ganas puedan participar, y puedan ser partícipes de este esfuerzo también, en esta disciplina deportiva, pero también en muchas más. Hoy esta cancha que inauguramos con una inversión de un millón seiscientos treinta y dos mil pesos, sabemos que será de beneficio para Tacualeche, Soquite, Santa Mónica, El Bordo, La Era, los rancheros que podrán participar también en este espacio que ha sido creado para ustedes, y que sabemos que lo van a cuidar, y que lo van a cuidar muy bien. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.